... Hoy tenemos en nuestros estudios a un artista que invité... ...porque me gustaban sus canciones, su estilo musical, su timbre de voz... ...pero al conocer su historia, su interior, sus letras de las canciones... ...quedé totalmente impresionada y me gustaría mucho que le conocierais mejor vosotros... ...se trata de Vincent Bonelli, buenas tardes Bonelli... ...buenas tardes, a ver, mitad inglés, mitad irlandés... ...¿cómo has llegado a Barcelona? ¿cuál es tu aventura? Sí, mi madre es de Irlanda y mi padre es inglés... ...y yo quería un cambio en mi vida... ...en Londres trabajé en servicios sociales y también toqué en bars y clubs en Londres... ...y yo quiero hacer más música y tocar más música... ...y yo quería hacer un viaje, un viaje más espiritual, más artístico... ...entonces escribí a las diferentes casas religiosas en Europa... ...pero yo pensé que viajar a través de Europa y tocar en las diferentes ciudades... ...pero finalmente he tenido una oportunidad en Montserrat. Montserrat abrió las puertas entonces. Bueno, Montserrat era un error de un trabajador... ...una trabajadora, una administrativa de allí. Sí, sí, pero finalmente los monjes no quieren voluntarios o cantantes. Claro, fue un malentendido, misunderstanding... Sí, sí, sí. O sea que te dijeron que podías ir pero luego no tenían sitio, no necesitaban voluntarios. No, no. Ay... Pero para mí yo quería cambiar algunas cosas... ...entonces yo vine a Montserrat y encontré un monje y este monje buscó oportunidades para mí. Qué bien. Y este monje conoce Oriol, el director de Obras Sociales, San Juan de Déu. Sí. Y Oriol le dijo, sí, vale, nosotros probamos a este hombre de Inglaterra para enseñar al equipo de Obras Sociales, San Juan de Déu. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Pero he tenido mucha suerte y estuve en Montserrat tres semanas y después vine a Barcelona. Es que tiene mucho mérito que lo dejaras todo, que vinieras así casi que a la aventura, que encima no era lo que esperabas porque no había sitio para ti y tú pensabas que sí. Pero menos mal que tiene un final feliz y que, claro, has podido trabajar en Obras Sociales también aquí y dedicarte a la música, que es lo que querías. Sí, y todavía estoy trabajando con Obras Sociales San Juan de Déu y también centros cívicos y clases particulares. Pero es una oportunidad para mí tocar aquí en Barcelona, tocar mi música. Muy bien. ¿Y con la música cómo empezaste? Bueno, mi madre cantaba en la casa siempre y gustaba rock'n'roll, Elvis and Cliff Richard y otros. Entonces, siempre yo escuché las canciones diferentes, rock'n'roll y también, como se llama en inglés, crooners. Crooners como Frank Sinatra y Andy Williams. Y me gustan mucho las melodías, las canciones y las voces. Y empezaste entonces a componer tú. Sí, cuando tenía 14 años, empecé a aprender la guitarra y empecé a tocar los Simon & Garfunkel y los Beatles y empecé aquí. Y tu estilo ahora, ¿cuál es? ¿Qué estilos musicales son los que al final has acogido para ti? Sí, me gusta mucho. Bueno, con Paul Simon y Bob Dylan es como folk. ¿Folk? ¿Cómo es eso? ¿Y compongo canciones con este estilo? No, 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 no. Así que como folk y también, claro, rock'n'roll, más rock, como esta canción se llama Dance. Muy bien, ya es que tienes una voz rasgada, muy característica. ¿Qué crees que es lo que más gusta de ti, a tus seguidores, a tus fans? ¿Qué crees que les gusta más de ti? Porque a mí tu voz me encanta. Yo pienso, bueno, me gusta mucho escribir canciones con mucha melodía, me gusta mucha melodía, melodía buena y profunda. Y también, sí, y las letras también. Es que tus letras es verdad que son muy profundas, como dices, porque, claro, tratas temas sociales. Se nota que te dedicas a eso y que te gusta ayudar a la gente. Después, escucharemos algunas de tus canciones, cinco de ellas, después de la entrevista, en una sección que hemos preparado en este programa. Quien nos esté viendo ahora en YouTube o nos esté escuchando, que sepa que después, esta de dance que estabas tocando ahora, la podremos escuchar, bueno, gran parte de ella. Sí, sí, sí. Y yo pienso, la gente les gustan las melodías y también mi voz. Sí, es que tu voz es verdad que no hay muchas así. ¿Esto ya era tuya así o la has trabajado para tenerla así de rasgada? No, es natural y también, bueno, yo pienso, ambos, es natural y también tengo asma. Ah, mira, pues algo bueno tenía que tener. Entonces, yo tomo medicación. Sí. Yo pienso, mi voz es un poco seco y yo pienso, una de las razones es por qué tengo medicación por asma, pero antes de asma, sí, tengo una voz como esa. Sí, pero dicen que los fumadores también se les van poniendo diferente la voz a lo largo de los años, pero tú no fumas, ¿no? No. ¿No has fumado nunca? Nunca, no. Bien, bien, bravo. Un cantante, además, tiene que mantener bien la voz y es mejor no fumar. Sí, sí. Perfecto. Pues sacaste álbums. Cuéntanos un poquito tu trayectoria musical. Sí, tengo un álbum en Spotify, Get Cracking. Mi primer álbum era un álbum que se llama Seven Saints, en castellano, Siete Santos. Sí, pero tengo más música en mi web, página de mi web, Bonelli Music. Muy bien, allí te podríamos encontrar entonces. Ya que lo has nombrado, entonces estás en Spotify. Sí, y también tengo un SoundCloud, en Facebook, en Bonelli Music y Instagram. Pero mi música más es en mi web page. Muy bien. Vamos a hablar de algunas canciones. Podríamos destacar, por ejemplo, la de Guaiti, Whatsapp. Sí. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Vale. ¿De qué va esta canción? Porque también me interesa saber un poquito la letra. No vamos a profundizar porque luego ya hablaremos de ella y la escucharemos. Pero así a grandes rasgos, para quien solo esté viendo el YouTube y no esté oyendo el podcast, ¿qué has querido transmitir con esta canción? Sí. Cuando compongo mis propias canciones, compongo con temas diferentes. Y Guaiti, Whatsapp es un tema más político. Influencia del movimiento y de Black Lives Matter. Y también siempre yo pienso sobre las culturas de Europa. Y yo pienso en un, no lo sé, pero en una mala salud espiritual. Y Guaiti, Whatsapp sí es sobre racismo. Pero yo pienso en nuestras culturas es más de racismo. Hay algunas, por las, bueno, todos las culturas tienen algunas diferentes. Pero para nosotros pienso hay algunas, algunas cosas sobre los temas de salud mental y espiritual, salud espiritual, que es difícil por nuestra cultura, sí. Claro. Pues esta es la que sonaba durante la entradilla. Cuando he empezado la entrevista, sonaba de fondo esta canción. Para quien nos esté escuchando, pues ya la irá conociendo. Que han sonado un minutito así de ella y luego la escucharemos al acabar también. Tenemos la de Right Next to You. En esta que querías transmitir. Right Next to You es una canción sobre relaciones con los otros. Sí. Es una canción sobre el tema de amistad y ayudar a los otros cuando sentimos mal y bajo. Claro. Sí, sí, bueno, bajos de ánimo, de moral, pues bueno, es de cara a la amistad, el amor, el amor a todos los niveles. Sí, sí, sí. Muy bien. También tenemos, bueno, dance, que antes la hemos nombrado. ¿Es Rhythm and Blues? Sí, Rhythm and Blues. Y me gusta mucho dance porque es fácil para tocar y es una canción buena para empezar un concierto porque a la gente le gusta el ritmo. Sí. 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 Por mí es un canción fácil, más o menos. Sí, que le llega fácilmente a la gente, tiene un ritmillo que anima enseguida para empezar el concierto. Sí, sí. Y así pues ya siguen todos gritando y cantando contigo el resto de canciones. Sí. Sí. Luego tenemos Heroes Journey. Heroes Journey, sí. Heroes Journey. Sí. ¿Esto a mí me recuerda? Sí. Es el voz de mi amigo Dani. ¿Dani? Sí. Ah, qué bien. Sí. Otro día que venga él. ¿Es cantante también o sois amigos solo? No, Dani. Dani canta también y le gusta mucho esta canción. Entonces, es con por el triptych. Sí. Sí, es un... Muy chula, muy chula. Bueno, es sobre la inmigración, ¿no? Sí, inmigración. Es porque, bueno, soy inmigrante aquí en España y hace tres años era voluntario. Voluntario, sí. Voluntario, sí. Voluntario en un ONG en Barcelona. Se llama Bayet Altecafa. Es un ONG por los... ¿Musulmen? 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 ¿Muslims? Ah, ¿Musulmenes? ¿Musulmenes? Ah, vale. Sí, 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 sí. ¿Musulmanes? Y era voluntario para enseñar inglés. Pero hay, sí, muchos, toda la gente inmigrante. Y yo pienso, ah, vale, ¿qué es la experiencia de nosotros? Para mí, sí, yo soy de Europa, soy europea, ¿vale? Para mí es más fácil, es muy fácil, o sea, viajar. Sí. Pero para nosotros es muy difícil. Es más complicado, sí. Más complicado. Y situaciones difíciles, sí. Sí, esta canción es un mezcla de experiencia personal, mis experiencias, y también pienso de las otras experiencias. Claro que sí, muy bien, muy empático. Luego tenemos Sunset, que también la escucharemos después en la sección. Y esta es espiritual, ¿no? Sí, Sunset. Cuando yo escribí canciones, el tema de la natura. Sí, la naturaleza. Sí, es muy, yo escribo mucho sobre la luna, el sol, la mar, sí, diferentes experiencias de la natura. De la naturaleza, sí. Que la verdad nos hacen siempre sentir muy bien, nos dan más felicidad. Si uno tiene un mal momento, pues siempre ayuda a remontar. Sí, y también, sí, una experiencia de la relación con algunas más espirituales, con Dios o el universo. Y necesitamos ambos. La relación con Dios necesita nosotros y nosotros también. Y es una relación donde nosotros podemos cambiarnos. Hay una oportunidad para cambiar. Y esta canción es sobre la experiencia de la transformación o el cambio. Que tú has tenido un cambio en tu vida porque dejaste tu país para venir aquí, pero luego también se van haciendo pequeños cambios, ¿no? Cada uno de crecimiento personal. Para evolucionar a mejor. Muy bien. No sé si quieres tocarnos algún estribillo de alguna. Sí, que quieras. La que tú quieras, la que te guste más. ¿De estas cinco canciones? Sí, o de lo que quieras. Y dices, no, mira, me apetece tocar folk o otra cosa. La que mejor te salga. La que más te sepas, de memoria. Como no se sabe ninguna, ¿no? Vale. Bueno, sí, 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 sí. Y después de nosotros. The train is pulling out the station, leaving it behind. The moon is only halfway up. A flaming pink sky. And the Easter rain is dark. The days are taken in to ground. The little book of hope. Turned it all around. And here I stand. Carping out nothing left to lose. A stranger with an illness. And the lovesick blues. Guided by a different star upon a different field. The sun of endeavour. Balanced by the yield. Dead eyes, dead hearts. Everywhere you look. Damage and defeat. In every cheery nook. In this sophisticated day and age. Belief has been choked. In this sophisticated day and age. I don't know how you cope. Say it's all. Say it's all. Say it's all. Oye, unos aplausos por ahí. Qué maravilla. Tengo que decir que tiene un cierto aire a la banda sonora de serie como por ejemplo This Is Us, ¿verdad? Bueno, tú no la has visto. Quien lo haya visto y haya escuchado ahora mismo lo va a identificar claramente. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos el honor de poder hacer después de la entrevista hacer una sección y te seguiremos escuchando. Tanto en los discos, dijéramos, como aquí se te arrancas a tocar otra en acústico. Mira, me gustaría que me hablaras también de la experiencia con Bonelli Triptych. Sí. Es un grupo que tenéis. Sí, es un pequeño grupo, Dani y Eugenia. Ah, o sea que Dani es un componente de Triptych. Sí, Dani es un percusionista. Muy bien. Y Eugenia es un bajista. ¿Bajista? Bajista. Y sí, nosotros tocamos por un año, más o menos un año, y tocamos en clubs, en bars, en Barcelona. Y tocamos versiones, canciones versiones, como Los Beatles o Beach Boys. Muy bien. Y también mis propias canciones, con armonia. Y me gusta mucho cantar, canto con armonia y los arreglos de las canciones. Fantástico. Pues mira, como se nos está acabando el tiempo de la entrevista, quiero que me digas así rápidamente, que no me quiero quedar sin saber, ¿dónde te podemos ver? O sea, tú has tocado en conciertos en Barcelona, con Bonelli Triptych también. ¿Tenéis algún proyecto de ahora mismo o con la pandemia todavía no? Es muy despacio con la pandemia, sí, claro. Ahora tengo, estoy enseñando con un otro grupo, Los Tres Mosqueteros. Sí, Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros. Sí, es más blues, pero también mis propias canciones. No, ahora estoy abierto. Si hay alguien, propuestas de ayuntamiento o festivales mayores. Pues sí, desde aquí lo decimos, por favor, contraten a Bonelli o a Bonelli Triptych, porque vale mucho la pena, que no solo eres un buen músico, sino que también una buena persona, o sea, que más no se puede tener. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte y seguirte para saber si ya haces algún conciertillo o en algún local donde podemos verte? Vale, en Instagram tengo un cuento en Instagram, Bonelli Music, y Facebook también. Bonelli Triptych y Bonelli, tenemos dos páginas. Vale, es el mejor manera. Perfecto, pues entonces ya lo sabemos todos, como seguirte la pista y que te sacan oportunidades, que ojalá que sí. Aquí estábamos de charla con Vincent Bonelli, porque estamos aquí negociando, si nos puede tocar algo más en directo. Y bueno, claro que sí, está encantado. Estamos escuchando pues un poquito más ya de la canción que habíamos ya empezado a oír, que es la de White and What's Up. ¿En qué te inspiras, por cierto? ¿Tú cuando compones, Vincent, en qué te inspiras? Mis propias... Experiencias. Experiencias y también, claro, las experiencias de los otros. Y normalmente, sí, los tres, más o menos, los tres temas de la natura y relaciones con los otros y relaciones espirituales. Y también, a veces, político, como White and What's Up. Claro. Sí, tú vas viviendo y según las experiencias, si vas un día a lo mejor a la montaña o al mar, ¿eso te da inspiración para hablar sobre la naturaleza? O si ves las noticias y vemos algo terrible, pues también es algo que te lleva a querer hablar de ello, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, con White and What's Up. Sí, por ejemplo, me gusta, ¿cómo se llama? Decir una historia, un viajar en una canción, un viajar. Por ejemplo, Whitey, What's Up es como si... Whitey, what's the matter with you? You've been ill for a long time. Es un poco de humor. Ah, humor inglés. Sí, humor inglés. Y también al final, el verso es como... I don't understand When you met your fellow man You didn't want to build the dream You just wanted to make them bleed And now it still persists They call you racist But it goes deeper than that There is something that you lack Por ejemplo, al final es un más, ¿cómo se llama? Preguntas, like, ¿qué pasa? What happened? And why, why didn't you... Yo pienso la humanidad evoluciona Sí. Sí, con conflictos. Sí, conflictos. Pero a veces pienso que pasa si la historia era diferente Con, ¿cómo se llama? Unidad. Sí. Con trabajar con los otros. Sí. Sí, con paz. Sí. Te gusta imaginar cómo sería. Sí, sí. Entonces, I don't understand, you know When you met your fellow man Why didn't you want to build a dream? ¿Por qué no construir algunos juntos? Pero la historia es un conflicto, más o menos. Sí, sí. No, qué bonito. La verdad es que además Tu manera de expresarlo es muy poética. Quien sepa inglés se dará cuenta Y quien no puede hacer la traducción Que hoy en día es fácil traducir con Google Y que vean tu manera de expresar Con tanta poesía Que no es fácil Sí, gracias Bueno, es porque me gusta mucho Bob Dylan Bob Dylan Para mí Bob Dylan Abrir mis ojos El poder de las letras A mí me gustan, sí, los Beatles y los Stones Pero Bob Dylan era diferente Bob Dylan Sí, es más profundo Sí Y inteligente Y político Y muchas, muchas cosas Claro Tenemos a José Antonio Meca Y Mabel Que podéis hablar cuando queráis Sí, pues yo le quería hacer una pregunta a Vincent Porque Bueno, de música española ¿Qué conoces? Porque, bueno Nuestro Bob Dylan, por ejemplo Sabina Yo no sé si conoces a Sabina Y te gusta Y has identificado sus letras En alguna ocasión Vale Sí, yo conozco algunos cantadores de España y de Cataluña ¿Y quién te gusta más? Luis Jack Ah, sí Y Ramón La cara al Ben Raimond Sí, sí Sí Tengo una amiga buena Y ella enviarme algunas canciones sobre los temas diferentes Y me gusta Sí, sí Sí Hombre, pues no tienes mal gusto Te gusta de Luis Jack Y le gusta Raimond Incluso ya hasta me atrevería a recomendarte Joan Manuel Serrat No sé si lo conoces Sí, sí Porque seguro que si te gusta ese estilo de cantautor Claro, y si vino directo a Montserrat Está claro Allí ya se empapó De todos los cantautores catalanes Exacto O sea, que está fent terra, eh Como decimos los catalanes Que te has impregnado de nuestras tierras Lo cual te honra también Y muchas gracias por ello Sí, sí Querías tocarnos también Right next to you Sí, right next to you Right next to you La tema es sobre amistad Y para ser con los otros Y ayudar a los otros Es un ejemplo de una canción con Empiedad ¿Con Empiedad? Con Empieza Empieza Empieza, sí Comienza o empieza Sí Y después más rock Entonces I'll be there I'll be there I'll be there Right next to you Right next to you If the sky If the sky Looks like falling All your Bad days Come calling I'll be there 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 Mucho este timbre Estas voces ¿Verdad? Que te encantan Absolutamente Y yo le he dicho Te va a gustar mucho El invitado de hoy Por tener una voz Y el tipo de música Que gusta tanto escuchar Sí Tenemos aquí Un artistazo enorme Como Vincent Bonnelli Y te queremos pedir Porque íbamos a ponerle otra canción Pero teniendo un artista aquí Con música en directo Esta sección se para ¿Vale? Y tienes prioridad Pero eso sí Te vamos a sacar de tu zona de confort Y nos tienes que tocar una canción Que no sea tuya Y es más Teniendo aquí A Angie Gustavante Vamos a pedir a Angie Que ella elija el grupo O la canción Que tú quieras Y nos la tiene ¡Qué reto! Exacto Nos la tiene que interpretar Nos la tiene que interpretar Vincent ¿Aceptas el reto? Sí Claro que sí Te voy a dar dos opciones Vale O alguna de Los Beatles O Bob Dylan Que has dicho que te gustaba mucho Ah, eso está chupado, ¿no? Sí, sí O Bob Y luego si quieres una de Juice Jack también, ¿eh? Hoy, hoy Hoy no salimos de aquí Hacemos el programa de dos horas Vamos allá Vale That's everything then So Well Con Dylan Sí I Well Dylan Tiene Tiene muchas canciones Muchas canciones Que no ¿Cómo se llama? To release ¿No? Que no lanzó Sí Muchas canciones Los otros Escuchan Pero Dylan No 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 Release En un álbum Y hay muchas Versiones Para Dylan Y esta canción Se llama Tomorrow Tomorrow is a long time Es una canción Desde No lo sé Desde Los 60s Los 60s Pero solamente ¿Cómo se llama? Solamente En un álbum El mid-1970s Porque Dylan no quiere No quiere saber nada de ella No Es un canción muy bonito Bonita Bye If today Was not a crooked highway And tonight Was not a crooked trail If tomorrow Wasn't such a long time And lonesome Would mean nothing To me at all Yes And if only My own true love Was waiting And I could hear her heart Softly pounding And if only She was Lying by me Then I'd lie In my bed Once again There's beauty In that silver Singing river There's beauty In the rainbow In the sky But none of these Nothing else Can touch the beauty That I remember In my true love's eyes Yes And if only My own true love Was waiting And I could hear her heart Softly pounding And if only She was Lying by me Then I'd lie In my bed Once again Oh my God 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 Habrá plazos de verdad No son enlatados Aunque seamos pocos Pero Increíble Increíble Pero suena Suena perfecto Y además con Perfecto inglés Que envidia da Sí, sí, sí Muy bien la pronunciación Encima Qué bien pronunciar Inglés Sí, sí, exacto Exacto Y te atreverías con otra Ahora otra tuya Ahora una tuya Para finalizar Para cerrar el programa Vale Entonces Let's do sunset Sí Bien Me ha gustado Vale Cada vez más espiritual Bueno, también espiritual Pero hay amor romántico Sí, bueno Que no falte Que no falte El amor romántico Ok, vale El amor romántico 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 Well I don't know why but you're like water to a well We go together, ring my bell And I don't know how but a change is taking place You are alchemy and grace Well the buds are nearly breaking It's plain for all to see Nothing really dies forever And even in your breaking There is a key Nothing really dies forever And our lives have been blessed Without seeming All our gentle breathing Our steps and our kneeling Please remember We'll meet in September When all of this is dust And time gone by Your soul is alive 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 Bueno, nos va a servir para ya despedir el programa porque es la hora, o sea que fantástico, nos vamos a por unas cervezas negras Claro que sí, exactamente O aquí medio irlandés Pues bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que además seas tan buena persona, tan generoso y que te guste tanto ayudar a los demás y también a través de la música, que es otra manera de dar felicidad, o sea que muchísimas gracias por venir aquí a explicarlo y seguimos contigo ahora, o sea que tenemos más repertorio tuyo Gracias Angie, gracias a ti, y me gustaría agradecer por esta oportunidad y entrevista, muchas gracias Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!